Se espera que se vaya incrementando la llegada del turismo en este mes con el incremento de vuelos de Estados Unidos, Canadá y eventos de buceo de nivel internacional. Como es sabido la isla es considerado a nivel mundial como uno de los lugares favoritos de los que practican este tipo de deporte. Se tendrá más arriba de cruceros, deberá de ser un cierre de año con mucho turismo, comentó el representante del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo en el municipio, Pablo Aguilar. Muchas más positivas, tenemos incrementos en vuelos, retornos igual de vuelos que se habían pausado obviamente pues hacia lo que será el invierno, avizoramos un muy buen invierno con el regreso de las aerolíneas sobre todo las canadienses y en este sentido igual seguiremos apuntalando, ahí viene igual pues el escuba, el evento de buceo que tenemos, el Dimas Show. Entonces en este sentido pues vamos a regresar a este evento con un pabellón, es muy importante igual mencionarlo que Cozumel pues nuevamente pues le mete presupuesto para tener esta presencia tan importante sobre todo hacia el segmento buceo, que es uno de los segmentos que bueno para Cozumel siempre han sido los más relevantes y sobre todo a miras de lo que será pues este finalizar del año, todavía vamos a estar en el Cancún Travel Mar, tenemos varias ferias en las que estaremos participando y sobre todo bueno culminar con los próximos eventos para el mes de noviembre como el Gran Fono en Nueva York y el Full Ironman en Cozumel, los cuales también esperamos que tengan pues un muy buen repunte en la ocupación hotelera y sobre todo bueno vemos un segmento de cruceros totalmente recuperado con unos números que justamente quisiéramos tener como el año pasado mucho mejores en el tema aéreo. Para Canal 10, Jorge Cuy, Máquines, Iván Maldonado. Gracias. 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 Gracias.